¿Qué nos pasó? Cuestión de integración, porque cuando empezamos nuestra vida como repúblicas independientes, las 13 colonias británicas siguieron juntas, ahora son 50, es la unión más perfecta de la historia de la humanidad, pero empezaron juntas. Todo lo contrario sucedió en América Latina, Hispanoamérica, es decir, compartimos, fuimos colonizados por España, compartimos idioma, compartimos todo. Hay diferentes conjuntos, unidades de análisis geopolítico que algunas se confunden. Hispanoamérica, los países de habla hispana colonizados por España. Iberoamérica, los países colonizados por los países de la península ibérica europea. Tenemos una cumbre iberoamericana cada dos años, cada cuatro. Esas cumbres que bailar con la suegra. Pero bueno, en todo caso, ¿cuáles son los países iberoamericanos? No tenemos las cumbres con ellos, con España, Portugal y Andorra. Que habrá colonizado Andorra no sé, pero bueno. Y está Latinoamérica, que incluye, perdón, sí, que incluye Haití, Francia. Esa fue una denominación napoleónica, Latinoamérica, los países con cultura latina, española, portuguesa y francesa. Y existe, aquí veo, Latinoamérica y el Caribe, pero en el país hay de todo. En la propia Sudamérica hay de todo. Tenemos un pedazo de Francia y Sudamérica, la Guyana francesa. Tenemos Urinan, que le habla neerlandés. Tenemos Guyana, que le habla inglés. Y en el Caribe, tenemos muchos países que habla anglosajones, miembro del Commonwealth. Y esa es otra reflexión que debemos hacer. Muchas veces se cree que la integración depende de la proximidad. No, depende de coincidencia e interés. Si es por proximidad, debería integrarse Siberia con Alaska. ¿Y cuáles son las coincidencias? Cosas comunes entre una isla como Barbados, en el Caribe, de población afro, de habla anglosajona, cuya jefe estaba hasta hace poco, hice un referéndum para acabar con eso, era reina de Inglaterra, de religión protestante, cuyo deporte nacional es el cricket, que es lo que tiene en común con Bolivia, 60% de población indígena, una altura promedio, bueno, la Paz, 3.600 metros de altura de religión católica, donde el deporte nacional es el fútbol. Bueno, lo único que tienen de común es que ambos empiezan con B, con B labial, ¿no? Entonces, es un error también en la estrategia de integración y desarrollo. Pensar que la cercanía da comunión de intereses y de visiones, ¿no? Y tal vez cometimos ese error en los procesos de integracionistas en América Latina. En todo caso, esto es Hispanoamérica, aquí sí nos une todo. La diferencia es un poquito el acento, tenemos misma cultura, misma religión, mismos sistemas políticos, misma historia, mismo colonizador, etc. Juntando todo esto, en verdad son 18 países soberanos, aquí estoy incluyendo Puerto Rico, que no es país soberano, pero soberan 19. América Latina es el 5% de la producción mundial, 6% de la población y extensión 9%, ¿no? Si metemos aquí a Brasil, nuestro gigante, Brasil colonizado por Portugal, portugués, español mal hablado, o español, portugués mal hablado para que nadie se ofenda, ¿ya? Esto sube a 9%, perdón, esto sube a casi 14, 15%, esto en la población al 9%, y esto subirá también al 7, 8%, ¿no? Entonces ese es el poder que tendríamos con la integración. Pero esto también nos debe llamar a reflexión. 6% con Brasil sería cerca de 9% de la población mundial. Revisen cuántas universidades latinoamericanas están en interacción primera. Normalmente ninguna. Esos son los grandes desafíos latinoamericanos. Y eso la gente no habla. Creemos que democracia es mediocridad, hablar de excelencia ser elitista. Bueno, Ecuador demostró que no es así, ¿no? Nosotros mejoramos mucho la calidad académica, la excelencia de universidades. Usted nombró presidente de la Universidad de las Artes, esa la creamos nosotros, ¿no? Y se duplicó la matrícula de los más pobres, de los indígenas, de los afros, etc. Se puede conciliar esas dos cosas. Pero en nombre de la democracia, que hay en la mediocridad, es un suicidio. Un suicidio social. Bueno, eso como reflexión les dejo, ¿no? En todo caso, este es el poder de la integración. Pero, ¿qué en verdad pasó? A diferencia de Estados Unidos, estas eran las divisiones político-administrativas de la colonia, variaron un poco a través de los siglos, pero generar cuatro virreinatos, virreinatos era una categoría solo inferior al rey, ¿no? Al reino, eran los virreyes. Cuatro virreinatos, Nueva España, Río de la Plata, Perú y Nueva Granada. Y cuatro capitanías generales, ¿no? Por acá está Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Y, por supuesto, el dominio portugués. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Anécdota de la historia. Ustedes saben cuál es la única capital europea en historia que no ha estado en Europa, ¿no? Se llama Río Janeiro. Cuando con la invasión apoleónica a Portugal, pues, la corte y el rey Juan VI fue a Río Negro y vivió allá 13 años. Regresó en 1821, dejó a su hijo Pedro I, y en 1822 Pedro I declaró la independencia, lo cual fue muy celebrado en Portugal. Tremendo olivo que era Brasil, pero pobre Portugal. Bueno, en todo caso, ni siquiera conservamos las divisiones o políticas de la colonia, políticas administrativas, sino que las atomizamos. Por ejemplo, aquí, capitanía de Guatemala se convirtió en cinco países, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Luego se creó Panamá, ¿no? Son capitanía de Venezuela, se formó la Gran Colombia, pero cada caudillo militar quería su país. Y se vio en tres países, y así sucedió en toda América Latina. Y no solo eso, no se respetó el utis possedetis iuris, los límites jurídicos de la división política administrativa de la colonia, sino que fue el utis possedetis de facto. De hecho, yo estoy ocupando esto, no es parte de mi capitanía, no es parte de mi reinato, pero estoy ocupando y hasta aquí llega mi país. Eso provocó muchas guerras entre Estados. Nosotros hasta hace 20 años teníamos guerra con Perú. Entonces, son factores importantes para explicar el retraso de la región y que marca un contraste con América del Norte. Y no es la integración per se, es por qué los unos pudieron integrarse y nosotros no. Y pasamos en guerras civiles al interior de nuestros países. Todo el siglo XIX fueron guerras civiles y entre nuestros países. Porque, bueno, la integración es importante, pero es determinante para el desarrollo. La respuesta es no. Si fuera suficiente la integración para el desarrollo, el tamaño de un país, México sería desarrollado, Brasil sería desarrollado. Son de los países, México el decimosegundo, decimotercer país más grande del planeta. Brasil es el cuarto país más extenso del mundo y de las cinco o seis economías más grandes del planeta. Brasil es un subcontinente. Y no se han desarrollado. Entonces, la integración no es suficiente para el desarrollo, ni necesaria para el desarrollo. Cuidado, hay una pequeña isla de 700 kilómetros al sur de Malasia, que se llama Singapur, desarrollada. Y que rompe todos los esquemas, país tropical, multirracial, sin recursos naturales, más pobre que Ecuador o Latinoamérica después de la guerra, y logró desarrollarse. Entonces, por supuesto que no es este el motivo de nuestro subdesarrollo. Lo que produjo, o lo que impidió la integración, sí. La falta, incapacidad de coordinar, de acordar, de tener políticas de largo plazo, etcétera. Sin embargo, cuidado, que no se me malinterprete, no es necesario ni suficiente para el desarrollo, la escala de la economía de un país, pero sí es tremendamente deseable. Y ese lo vio desde siempre ese gran latinoamericano, para mí el más grande latinoamericano de la historia, Simón Bolívar, un hombre que pensaba en siglos y miraba en continente. En la Carta de Jamaica dice claramente, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase las diferentes estados que hayan de formarse. Muy claro, muy contundente. Eso intentamos hacer a inicio de este siglo en América del Sur, creando la Unión de Naciones del Sur, que por motivos ideológicos, y ahí ven algunas de las respuestas del mismo desarrollo, fue destruida. Y fue destruida por el propio gobierno ecuatoriano, que era la sede de Unasur. Y aplaudida, como creían que era creación de Correa y de Chávez, aplaudida por los opositores. Haciendo dos daños nosotros mismos, yendo contra la historia, contra todo. Y mintiendo, porque Unasur va mucho más allá de cualquier ideología. De hecho, entre los presidentes fundadores estuvo Álvaro Uribe de Colombia o Alan García de Perú. Las cosas han cambiado, se han enrarecido mucho en América Latina. Una polarización terrible, ya no hay límite ni escrúpulos, porque cuando yo me hice en mi gobierno, pese a tener diferencias, había mínimos comunes. Por ejemplo, la voluntad integracionista, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Hoy no se respeta nada. En verdad, estamos en una época bastante rara en América Latina. En todo caso, Unasur no ha desaparecido, está gravemente herida, y esperamos que con esta nueva ola progresista en la región, como si esto fuera patrimonio de la izquierda, del progresismo. Este es el patrimonio o vocación de los latinoamericanos, inspirados, entre otros, por la Unión Europea. Esperamos que se recupere. Esta era una integración integral, así le llamábamos. Porque la integración neoliberal es grandes mercados, consumidores. La globalización neoliberal no es que buscan una sociedad mundial, buscan un mercado mundial. No es que buscan ciudadanos del mundo, buscan consumidores mundiales. Unasur buscaba la ciudadanía sudamericana. Harmonizar políticas. Por ejemplo, en lugar de luchar entre nosotros, competir para ver quién baja más salario, más flexibilización laboral, regala más impuestos para que vengan las transacciones de capital internacional a invertir, tener salarios básicos regionales. Sistema tributario muy similar a nivel de región. Y ponerle nosotros las condiciones al capital transnacional y no que el capital transnacional le ponga las condiciones a cada uno de nuestros países. Esto buscaba compartir una agenda de investigación. La investigación, conocimiento es clave. El nuevo colonialismo es el colonialismo cognitivo. Dependemos de conocimientos que generan otros. Esto fue dolorosamente verificado en la pandemia. Cuando América Latina no pudieron producir vacunas. Estábamos esperando la caridad de los países ricos. Pero investigar es caro. Entonces, para no duplicar esfuerzos, Perú y Ecuador había una agenda de investigación en UNASUR. Había coordinación para obras de infraestructura. Por ejemplo, conectividad eléctrica. Ecuador es excedentario. Energía eléctrica. El norte de Chile es deficitario. Tendiendo cables que pasan por Perú y cobra Perú por ese servicio, podemos mandar energía. Ecuador no es el mismo electrodo. Cambia. Pero mandamos a Perú y Perú manda a Chile. Y nos ayudamos mutuamente. Bueno, todo eso intentó ser destruido. Pero tenemos la esperanza de que se recupere. Y también teníamos CELAC, Comunidad de Estado Latinoamericano y del Caribe. 33 países. En UNASUR éramos 10 países. Por ejemplo, en UNASUR teníamos cuatro idiomas oficiales. Español, portugués, inglés y neerlandés. Holandés. Porque estaba Surinán también. De repente el presidente de UNASUR era el general Buterse. ¿Quién lo conocía en América Latina? ¿Y a quién conocían en América Latina? Además de algunos problemas en Holanda. Pero bueno, creo que son errores que cometimos. En todo caso, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe también junta a toda América Latina y el Caribe. Y la idea de esto era básicamente, esto nació del grupo de Río y básicamente cuando nos bombardeó Colombia en el 2008, acusándonos de tener un campamento guerrillero y por eso era cómplice de la FARC. Había escuchado hablar de Raúl Reyes. Pero fíjense lo ilógico que es la discusión en Latinoamérica y la política latinoamericana. Si nosotros éramos cómplices de la FARC por tener un campamento infiltrado en nuestro territorio, Uribe tenía 200. ¿Qué más cómplice que él? ¿Me explico? Pero nadie reflexiona así. Y la prensa ayuda a generar falsedades. En todo caso, hubo una grave crisis en América Latina. Coincidía con la reunión del grupo de Río en República Dominicana, dirigida por un gran latinoamericano, Leonel Fernández, que manejó muy bien la reunión. Resolvimos el problema en un día. Entre nosotros se inicia a ir a Washington, a la OEA, y nos dimos cuenta que podemos resolver, procesar nuestros conflictos nosotros mismos. Y de ahí se decidió crear la Comunidad de Estado Latinoamericano del Caribe. Y el objetivo era reemplazar a la OEA. Que no es otra cosa que el Ministerio de las Colones, y peor con Luis Almagro, terrible, ¿no? Que entre otras cosas provocó el golpe de Estado en Bolivia. E incluso el Sistema de Derechos Humanos. No sé si se han dado cuenta. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona casi como una ONG. El Sistema de Derechos Humanos europeo es unicéfalo, solo tiene la Corte. Y es una función de la Corte lo que realiza la Comisión en América Latina y en América. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es bicéfalo. Corte y comisión. La Corte es muy rigurosa, aunque ni siquiera son jueces tiempo completo, pero bastante rigurosa. La Comisión es poco menos que una ONG, llena de novelería, con sede en Washington. Entonces es muy respetada en algunos países porque denunció los crímenes de la dictadura, el Plan Condor, pero tiene la sede en el país, que coordinó el Plan Condor y que promocionó el Plan Condor. Entonces son las grandes contradicciones. América Latina también necesita un nuevo sistema de derechos humanos realmente, más que interamericano, latinoamericano. Y eso era un poco CELAC. También inmovilizaron CELAC, ahora con la presidencia primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Alberto Fernández, se está tratando de rescatar la CELAC. Pero no era ni necesario ni suficiente para el desarrollo, pero sí altamente deseable. Somos, tenemos un pasado común, tenemos un futuro común. 18 países hispanoamericanos, 19 con Brasil, iberoamericanos, prácticamente con la misma lengua, la misma cultura, la misma religión, los mismos sistemas políticos, todas son repúblicas presidencialistas. Frente a una Unión Europea, que eran 28 países, ahora son 27, pero diferentes sistemas políticos, diferente religión, diferente idioma, se mataban por decenas de millones hace unas décadas y tuvieron la voluntad de unirse. Entonces, eso que nos sirva de ejemplo, ¿no? Y mientras Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto.